Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y a mí en el videíto de hoy les voy a estar mostrando la locura que se arma aquí en la casa cuando vamos de compra, de mercado. Miren, aquí tengo todas las bolsas porque nosotros, miren para acá, vamos a decir, tenemos parte de la compra del mes y parte de la compra semanal. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es que Alejandrita le estuvo comprando este maravilloso cake. Miren qué belleza, miren qué belleza este cake. Alejandrita le estuvo comprando este maravilloso cake. Déjenme ver si se los puedo poner bien a ustedes. Miren, este maravilloso cake se lo compró Alejandrita. Está precioso para decirle. Porque mi hija cumpleaños la semana que viene. Entonces hoy nos vamos a reunir aquí y vamos a celebrárselo. Hoy es domingo. Les voy a decir algo, no sé si el video lo suba hoy o quizás lo suba otro día, pero bueno, se los voy a mostrar. También compré esas flores que voy a ponerlas en este jarroncito. Porque me gusta tener flores frescas, pero como vamos a comer afuera, ven, yo pongo estas flores frescas aquí y en ese jarroncito las voy a poner allá afuera. Y bueno, voy a estar organizando un poquito aquí porque voy rapidito mostrándoles. Miren, lo primero que les voy a mostrar es lo que es las carnes, ven. Aquí, aquí yo guardo, esto es de Aldi, aquí yo guardo las carnes y miren, compré esta carne de cerdo. Yo la hago bistec, me encanta, la compré en Aldi. Cerdo, carne molida o picadillo como llamamos nosotros. Esto es res. Girbaza de pavo. Compré salmón. Salmón. Y pechuga de pollo. Ven. Una muchacha me preguntó que cómo yo me organizaba. Cómo yo me organizaba para las comidas. Ya voy a hacer un videíto sobre eso, contándole cómo yo me organizo para la comida semanal. Bueno, también compré todas las cosas congeladas. Compré frutas para hacer batidos. En la mañana, que a mi esposa le encanta. Y a Alejandrita, y a mi madre, y compré estos paquetes congelados de vegetales, que yo los pongo en el sartén con mantequilla. Me resultan súper buenos. Los acompaño con un bistec de pollo, con pescado. Aquí puse el quesito crema, que nos gusta mucho. Bueno, ya eso es todo lo que tengo aquí. Entonces, ¿qué más compré? Ah, bueno. Voy ahora, ah, porque le voy a decir algo. Voy a cocinar ahora. Ahora voy a cocinar estos hamburgues. Voy a comprarlos, que tengo otra caja ahí, que también los voy a hacer. Mi hermano trajo bistec de res, para hacerlo también en el grill. Y voy a estar haciendo estas costillitas de cerdo. Las voy a hacer también, asaditas. ¿Ven? Para hoy. Tengo bistec de pollo adobado y voy a hacer con gris. Otra cosa que compré. Honey ham. Me encanta. Jamón para sándwich. Comprobe el paquete, porque nos gustan mucho los sándwiches. Entonces, también compré plátano verde, para hacer tostones. Voy a hacer tostones. Hoy voy a hacer tostones. Tengo aquí un reguero, pero quería hacerles este videito para mostrarles. ¿Qué más? Compré plátano de fruta. Plátano de fruta. Todo esto lo tengo que arreglar a la mejandrita. Me gusta comprar estas fresitas para los batidos también. ¿Ven? Bueno, para mostrarles otra cosa, compro leche de almendra. Compro esto para el café, que es sugar free, o sea, no tiene azúcar. Porque no voy a hacer el video largo mostrándole todo, 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 todo. No, voy a mostrarles algunas cositas. Que compraron también de frutas. Estas uvas. Compré también estas cositas que me gustan. Tenerlas para picar, estas galletitas pita, que son muy ricas, muy tostaditas. ¿Qué más? ¿Qué más? Estas galletitas. Compré dos paquetes de estas galletitas, dos cajitas. Compré cebolla. ¿Ven? Compré vegetales. Miren, compré green onion cebollino, que lo voy a echar a los bistecos. A Alejandrita les gusta, lo compró. Espinaca. Compré dos botellas de esta salsa de tomate para los espaguetis. ¿Qué más compré? Ah, miren, compré también esta leche, que es la que toma mi mamá. Alejandrita compró este café, que le gusta mucho a ella. Yo tomo bustelo. Tenía y no compré. La verdad es que como tenía no compré. Compré leche condensada, leche evaporada. Ah, miren esto. Este spray me gusta mucho para hacer las tortillas, huevos fritos. Compré este aceite de oliva también para cocinar. Y nada, estas son más o menos las compritas. Compré aguacate. Compré huevo. Compré dos paqueticos de estos. Compré tomate. Compré dos bolsas de estas. Compramos cuatro de aguacate. Cuatro de aguacate. Compramos. Compré esta leche. Que es la que consumo yo en el café. Déjenme ver. Ah, compré huevo. A ver, ¿qué más? Te estoy enseñando de todo lo que compré una cosa. Compré leche condensada. Compré el goya. Esto es para sazonar. Sazón, como un sazón completo. Compré este café que le encanta a mi mamá. Que son de los vasitos. Compré huevo. Compré cuatro cajitas de huevo. Y, déjenme ver qué me falta. Para allá. Bueno, creo que ya es todo. Compré estos pimientos. Que me encantan. Para cocinar. Compré estos arishok. Que nos encanta a mi madre y a mí, a mi esposo. Compré ajo. Compré esto. Que es para comerlo con las tortillitas. Pero a mi mamá le gusta ponérselo a la tortilla. Como para sazonar. Me encanta. Déjenme ver qué otra cosa. Qué otra cosa. Ah, miren. Compré los aguacatitos chiquitos. Pero compré este aguacate para ahora. Compré este aguacate para ahora. También compré dos cajitas de estos. Que son muffins de blueberry. Compré dos. Compré un aguacate. Y, bueno, creo. Déjenme ver qué me faltan. Ah, compré. Qué más. Ya. Bueno, de comida. Creo que eso fue todo. Compré dos cajas de esta pasta. Que me gusta mucho. Compré dos botellitas así de aceituna. Esta y otra más. Qué más, Marlene. Compré. Ah, compré arroz. Todo se lo estoy enseñando así. Compré este arroz. Y, bueno, creo. Todo lo que compré en el mercado. Ahora. Mis queridos. Ah, bueno, miren. Aquí le voy a poner el cake. A mi hija. Aquí. Bueno. Voy a dejar el videíto hasta aquí. Porque, como pueden ver. Observen esto. Miren qué reguero tengo. Miren eso. Qué reguero. Ahora voy a acomodar todo. Miren encima de la mesa. Todo lo que tengo. Que tengo que organizar. Bueno. También compré papel. Compré este papel toalla. Compré detergente para fregar. Compré estos platos desechables. Con estos cubiertos. Para ahora. Compramos esto para ponérselo en el cake. A la niña. Compré vasos. Ah, miren. También un melón. Alejandrita compró este melón. De todo hemos comprado. Bueno, como les digo. Es compra del mes. Y compra de la semana. Las dos junticas. También compré papel sanitario. Detegente para fregar. Compré esto. Este ambientador. Que me gusta usarlo en el baño. Ven. Qué más. Compré un tubo de pasta. Que necesitaba. Más cubiertos. Y esto para ponérselo en el cake. Que van a ver. Y bueno. Fui a este mercado. Shop Rye. También estuve en Aldi. De cada mercado. Les voy a mostrar la dosis. Esta es la de Aldi. Y estuve en Whole Foods. Que realmente ahí. La niña estuvo comprando el cake. Yo compré las flores. Pero ahí nos cogimos bolsitas. Creo que tengo una bolsita de Whole Foods. En algún. Allá atrás. Allá en el garaje. Pero bueno. Mis queridos amigos y amigas. Voy a dejar el videito hasta aquí. Porque ahora voy a ponerme a organizar todo. Me voy a poner a terminar la comida. Para comer afuera con la familia. Y bueno. Estoy. Como ven. Tengo muchísimas cosas que hacer. Les deseo todo lo mejor de este mundo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.